Una fantasía Este es un momento donde Simona empieza a improvisar y cantar y de repente flashea, pobrecita, pobrecita, lo que le da flashea porque el otro no le da bola y flashea que están ahí en momentos de amor y de romance y en realidad todo se lo estáis imaginando mientras que lo mira Ya no te quiero perder Es muy gracioso cuando grabamos esto porque nadie nos decía que hacer y era como chicos hagan cosas románticas o hagan como que se están divirtiendo y con eso era como ¿qué hacemos? Nos tirábamos con almohadones Es muy gracioso porque a Gas yo era muy fan de Patito Feo y Gas era el galán de Patito Feo y ahora es mi galán Chicos Bueno, terminó Me encanta, me encanta este momento musical a mí Para mí quedó súper linda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!